¿Quién de Ecatepec? ¿Por qué dicen que está feo? ¿Qué de malo tiene? Platíquenme. Y es muy tarde para remediar todo lo que ha pasado y es muy tarde para revivir nuestro viejo querer preferible para ti que olvides el pasado y es muy tarde si tratas de volver eso no puede ser en muchas ocasiones te busqué y a tus plantas de rodillas imploré ya no insistas en reunir tu vida con la mía y es muy tarde si tratas de volver resígnate a perder Ya es muy tarde para remediar todo lo que ha pasado y es muy tarde para revivir nuestro viejo querer preferible para ti que olvides el pasado y es muy tarde si tratas de volver eso no puede ser en muchas ocasiones te busqué y a tus plantas de rodillas imploré ya no insistas en reunir todo lo que ha pasado y al cintas de rodillas imploré